Hola que tal amigos de Colimote TV Hola que tal amigos de Colimote TV El día de hoy nos encontramos en Comala Pueblo blanco y mágico de América Vamos a quitarnos este calorón En el mejor lugar ¿Dónde creen que estamos? Bueno, pues estamos en los portales Lugar típico Aquí con nuestra amiga Mari Valencia La cual nos va a deleitar con ricas botanas Ricas bebidas Aparte de las que yo les voy a preparar Les voy a enseñar a preparar hoy Tragos con vodka Tragos muy refrescantes Ya que hemos estado con muchísima calor Y bueno, como sabemos También ya acaba de iniciar la canícula Entonces 40 días de puro calor Pero nos los vamos a quitar Y nos vamos a refrescar con estos tragos Y con todos los demás que ya les he enseñado a preparar Vamos aquí a invitar A nuestros amigos a que nos sigan Vamos a darnos un minutito o menos Ya sabes que puedes dejar comentarios Sugerencias Decir si te gustan mis tragos o no Si me entendiste Sea algo muy rápido Lo que tú quieras Y aparte recuerda que si quieres llevar el sabor y la diversión A tu evento Boda, 15 años, bautizo, divorcio Lo que quieras celebrar Bueno, pues no dudes en contactarnos Y agéndanos Llamándonos al 3-12-11-626-29 Te lo repito 3-12-11-626-29 O mándanos un inbox directamente aquí En Colimote Y con gusto Agendaremos una fecha para ti Y llenaremos de magia, sabor y diversión Tu evento Y bueno, vamos a mandar saluditos Ya saben quién está aquí Ahora sí está Por fin presente Bueno, porque estamos en Comala Y venimos aquí a degustar Aquí en los portales Lugar típico Bueno, nuestro gran floor manager Marcelo Liñán Estuvo ausente En muchas temporadas ya de coctel Pero ya está aquí con nosotros Saluditos al buen Marce También aquí a mi esposa Tania Que nos acompañe el día de hoy Claro que también ven aquí A disfrutar del gran sabor Y servicio de los portales Lugar típico También aprovecho para saludar A nuestra amiga Leti Que por ahí vamos a andar ya En la siguiente semana Ya por Tierras Tapatías Disfrutando de los buenos tequilitas Y aquí amigos Que ya se están conectando Un buen saludo ahí al chef Julio Cepeda A mi gran amigo Esteban Núñez Ahí, gente joven presente Saluditos Al buen Cachetes Mira, conectado Ya como ya La Leona ya lo soltó Ya Está vendiendo minutos Saludos a mi buen amigo Jory también Y bueno Cachetes Gallegos Ya estamos aquí Te estás perdiendo La buena botana Pero tú te lanzas Ahí los sábados Con nuestra buena amiga Carlita ¿El sofá? ¿Sigue vivo el sofá? Sí, vivo el sofá No, el sofá No, otro Otro, ok Tiene otro nombre Muy bien Y bueno Vamos a arrancar con nuestra Primera bebida Porque el calor arrecia Y ya nos queremos quitar Mira, se está secando la boca ¿Qué necesitamos? Saluditos, Vela Comandante Mira, servicio y pasión aquí Tenemos nuestro vasito Y vamos a preparar Un rico guava drink ¿Por qué lo he llamado guava drink? Bueno, porque es una bebida A base de jugo de guayaba Si no encuentran No se preocupen Le pueden poner cualquier otro jugo Pero solamente que quede rosa Como el de la toronja Pero es un poquito más amargo Así que Dejémoslo en guayaba Aquí necesitamos Nuestro vaso Hielito Una onza de vodka Una onza de vodka Dos onzas de juguito de guayaba Producción No me abrió aquí El juguito de guayaba ¿Qué pasó? A ver, fácille ahí un trago A Tania Un shot de Jarabe de granadina O sea, un shot Nos ponemos a un chorrito Porque si no Nuestro trago va a quedar muy dulce Y vamos a Terminar Con refresco de lima Limón O refresco de toronja El que tengamos a la mano No saben qué Refrescante está esto Mezclamos Y el popote No lo tiremos Porque ya saben Que estamos en contra Aquí del Del uso del popote Hay que usar de bambú De cartón Lo que quieras Bueno, el plástico Hay que evitarlo Saludos al Pabio Donavido Saludos al Pabio Donavido Hasta California Saludcita para ti Perrón A ver A ver No, pues ya tenía sed Perrón También tenemos aquí César Que me dice El viernes Tenemos programa Claro que sí Pabio Donavido Saludos desde Esclavos Estados Unidos A ver Ilústrame Se nos olvida Se nos olvida el mundo Felicitos también A Alma Karina Silva Larios A Dale A Ruiz Arriola Y vámonos con Nuestro siguiente trago Arroyo Que te está viendo Desde el otro lado Del charco Arroyo Exactamente Que nos ves Desde el otro lado Del charco Desde Madrid Desde Madrid A la Madrid Madrid Tecomán Madrid Tecomán No, el sí anda Allá del otro lado Del charco Exactamente Espero que nos traiga Arro Sí, traenos un buen Recuerdito Una bolsa con aire Madrileña Una bolsa con aire Madrileña Exactamente Eso es lo que parece Que nos va a traer Y bueno Dejenles presento Pues ya saben Les he comentado Que estamos aquí En los portales Lugar Típico Contra esquina De lo que es La presidencia Municipal Y bueno Pues a ver Denle Tráiganle la botana Por favor Tráiganle la botana Aquí ya Ok Bueno ¿Con qué nos pueden Delectar aquí En los portales Lugar Típico? Bueno Pues tienen Los ya tradicionales Sopitos Taquitos dorados Cautitas de pollo Manitas de cerdo De aquí Es lo que me gusta Aquí Las manitas de cerdo Y el cuerito Está espectacular Y un lomo Con pepino dorado Acompañado De De esa salsita rica Que no puedo Presionar marcas No, no Que está De chupete La panelita Y también Tienen platillos especiales No solamente Te conformes Con la Con la botana También puedes pedir Algo especial Quesito fundido Con carne Orden de rachera Camarones Al aguachile Cevichito Gringas No, no Tienen Para todos los antojos Para todos los gustos Y para todos los tamaños Y bueno Y de bebidas Pues te mira El vela Ahí viene A sorprendernos Ya con unas ricas Sostadas De ceviche Guacamolito ¿Quién es Vela? Dile Bueno, Vela Aquí es el Comandante Jefe Y apasionado Comandante En servicio Aquí De nuestra amiga De nuestra amiga María Valencia Aquí en los portales Lugar típico Me dieron platitos Mías Para que si gusten Robar Ok, bueno Y aquí ya les decía De los tradicionales Sopitos Vean Que gustazo Y que delicioso Está esto Vamos a ver Una mordidita Saludos desde Villanueva Desde Pasco Washington Andamos muy internacionales El día de hoy Ya no viene nada Ya no viene nada Exacto Bueno Seguimos con saluditos Aquí Dalia Ruiz Arriola Que gusto Berto Dín Saluditos Carlos Arroyo Desde Madrid Bueno, ya los hemos saludado A Yanet Gaitán A Vicky Faría Solórzano Gloria López Saúl Ramos Desde Pasco, Washington Saluditos para allá Un fuerte abrazo Alma Karina Silvia Larios Daniela Aguirre Espíndola Huila Villa Daniela Aguirre Espíndola Dani Teresa Sánchez Saludos desde Villadilla Álvarez Exacto Un descuentito ahí En una nave Saúl Ramos Primo Sácalas Sácas el hambre Porque acá todo Sabe mal Nunca como en México Claro, bueno, lo que está hecho aquí Y el sabor Nadie se lo puede llevar para allá Edith Martínez Santos Desde Manzanillo Saluditos ¿Qué tal el clima por allá? Un rico trago de esos Para que te quites el calor Y bueno, y déjate venir también Para que te consienten aquí Con las botanas Y los platillos especiales Pues en el mejor lugar Los portales Lugar típico aquí en Comala Gracias Gloria López Saludos para todos los que hacen el programa Aprovechito Muchas gracias Esto está, mira Ya nos dejaron sin sopitos Bueno, pero quedaron los tacos dorados Vamos a darle ahí una Una mordidita May Velázquez, bueno Luego me pasas una dieta Una buena rutina de ejercicio Por favor También la voy a hacer Exactamente Saluditos Saluditos Yannes Gaitán Bueno Antes de que Iniciar con el otro trago Que les traigo preparados Vamos a seguir deleitándonos De esta rica flautita Vamos a ponernos un poquito de De salsita Sí, ya le pedimos Ya le pedí una Una rutina de ejercicio Vaya Que se la acabo de pedir A ver Pasen ese guacamole Y bueno Saluditos a la maestra Mari Salas Que ella es de aquí De Comala Un fuerte Abrazo Sergio Iglesias Saluditos Hasta Los Ángeles César Germán Rodríguez Saludos Y éxito Muchas gracias May Velázquez Dile a Tania Que ya no hable tanto Interrumpe Mira Y eso que ella no trae micrófono Imagínate Se lleva el programa Se lleva el programa Exactamente Y bueno Vamos a continuar Con nuestro siguiente trago Es una bebida Muy reparadora Como para esos días Que te pasaste de copas Y bueno Y te quieres alivianar Sin tener que conectarla Bueno Vamos a Vamos a Rehidratarnos un poco Con Una bebida energética Gracias Ahí este Como yo Vamos a tener aquí Nuestra copita Vamos Órale Cari del Mar Saludos Los estoy viendo Desde Copenhague Dinamarca Y lo que más extraño Es Colima Es la comida Pues mira Que te puedo decir yo Nos acabamos de traer Esta botana No tiene ni 5 minutos Aquí en la mesa Y ya Se fue Mira los taquitos Ahorita nos van a traer Algo más Yo creo Vamos a Cuando vengas de Dinamarca A ver que nos puedes traer No Que vengas No Te vienes aquí Ya sabes A Comala En el mejor lugar Los portales Lugar Típico Contra esquina De la presidencia municipal El mejor sabor El mejor servicio Simplemente Déjate consentir Y bueno Ya seguimos con nuestro trago El El reparador azul Que ocupamos Ocupamos Una onzita de vodka Aquí en nuestra coctelera Aquí vamos dejando Que se enfríe la La copa Con ese hielo Una onza de vodka Ocupamos Dos onzas de Powerade De bebida energética Perdón De deportistas Color azul Dos onzas Vamos a ponerle Un poquito Un poquito de juguito De guayaba Ahí está Un toque de jarabe natural Que ya les he platicado Que es Es azúcar Líquida Chorrito nada más Para que no nos quede Tan dulce Y bueno Y el mismo hielo Con el que estamos Enfriendo la copa Lo pasamos aquí A la coctelera Agregamos otro hielo más Mezclamos Tapamos Y Música de coctelera Vean como ya Se empieza a empañar Nuestra coctelera Eso quiere decir Que nuestro trago Está Listo Y Servimos Es una bebida Energética Energética Con vodka Con vodka Exactamente Le vamos a aventar ahí Ah claro Y una barajita de limón Es para conectarla Y no tener problemas Salud Vean que bonito quedó Y déjenme el empino Porque necesito Conectarlo Deliciosa Miren borracha Me van a llevar Yo creo que sí Dejamos la coctelera Aquí de lado Le van a seguir Y También nos está viendo Eli Peña Cristina Ruiz Saludos Kikis Para Eli Vuelva Saluditos Saluditos a la maestra N Que nos está viendo De que se dejen venir Todos para acá Comala Y a dónde Pues a los portales Lugar típico Aquí contra esquina De la presidencia municipal Y alivuelvas Para este calor Así es Para este calor Y para disfrutar De un buen servicio Es como si estuvieras en casa Así se siente cálido El ambiente Algo Pues que solamente Comala Y los portales Lugar típico Te lo pueden dar El mejor lugar Y bueno Antes de despedirnos Déjame decirte Que ya está Ya está Cocinándose El demo De nuestra visita A los bares De Colima En los cuales Si tú quieres Puedes participar Vamos a ir ahí Vamos a ver Qué tal nos atienden Y vamos a ver Qué tipo de bebidas tienen Porque en este programa No solamente te quiero enseñar A preparar bebidas Sino que también Dónde las puedes Consumir Con la mejor calidad El mejor sabor Y al mejor precio Entonces Estate atento por ahí Y si quieres participar Ya sabes Mándanos un inbox Aquí a Colimote Y con gusto Agendamos una cita para ti Y bueno Pues vamos a terminar Con un trago ya clásico Con un verano drink Pero también con vodquita El vodka hoy está de onda Porque No se siente Ah Mira Yo Dina Hasta dejarse el hielo Hasta Dinamarca Mira Hasta 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 la voz se me acabó Hasta Hasta la voz se me acabó Vean nada más No me quedé así Porque me quedé sin hielos Entonces Ocupo el hielo Para mi siguiente trago Como era como tú dices Entonces por eso me trabé Pero vean Vean nada más No, no, no Enfócale para acá Aquí ya se van a Ah no Ahí está también a cuadro Mira Ahí están Taquito de De que son estos De adobada ¿No? Deliciosos Para adentro ¿A dónde? Ni baila Porque no podemos decir nombres No podemos darle créditos A otros lugares A mí se me hace que aquí Me quedo Ya Ya no me muevo Que me traigan el mariachi No Ya ando pedo Ya ando pedo Ya No importa Y vean Que nos trae el buen vela Bueno ¿Qué nos traes aquí? El ponche de granada ¿Ponche de granada? Bebida típica Y reflejante Ponche de granada Limón Limón No no es limón Es la vida típica Y representativa de aquí De comala Pueblo blanco Y mágico de América Dice por ahí el vela El ponche Y el de granada Bueno pues es el mejor De los más deliciosos Y que Y aquí he probado Hay de muchos sabores A base de leche A base de agua Pero Ese es de los mejores Y aquí De aquí es delicioso Espectacular También lo puedo Preparar en una versión frappe Llego picado Y le aventamos Nuestro ponche Y queda Sensacional Mándame unos tacos Y te llevan A dar el robo A Copenhague Mándame unos tacos Y los llevan Claro que sí Mándanos ahí Por el código postal Y pues los mandamos Por Por paquetería O te lanzas A llamarse Bueno ¿El colimote sigue en Rusia? No ya no Ya llegó Sí Híjole Claudia Saluditos Bueno pues hoy no También nos podían acompañar aquí Mi buen amigo Alfredo Gallegos Y Claudia Porque nos adelantamos El programa Somos envidiosos No los quisimos compartir Pero al rato Vénganse Aquí los vamos a estar esperando Para que disfruten De ricas botanas Y para que te paguen la cuenta Y para que paguen la cuenta Exactamente Ya que salga ahogado De aquí Bueno no ahogado Está bien Vámonos con el último trago Déjenles vuelvo a presumir Aquí los taquitos De barbacoa Y adobada Deliciosos Vamos a ponerle hielito Aquí a nuestro vaso Vamos a agregar Vodka Una onza de vodka Vamos a agregar El juguito de piña Jugo de mango Recién exprimido No hasta ahí Hasta ahí Puede ser La tecnología Luego quieren imitar Entonces mejor ahí lo dejamos Y un chorrito Dejará de granadina Solamente para Dar color y presentación Y Unas rodajitas ahí De toronja La pajilla Por favor Mezclamos aquí Con nuestro Sorbete La lucita Y bueno Ese es Verano drink Está De rechupete Fácil de preparar Jugo de piña Jugo de piña Vodka Toquisito de granadina Y para decorar Bueno Las rodajas de toronja Para que le den más vista Al trago Y bueno Este es nuestro último trago De aquí De nuestro programa Coctel Pero no es nuestra última Emisión Ni nuestro último bocado Tampoco Porque vean Todo lo que nos queda Y bueno Dejen recordarles Donde estoy Estamos en Comala Pueblo blanco Mágico de América Aquí en el mejor lugar En los portales Lugar típico Aquí con nuestra amiga Mari Valencia El mejor servicio La mejor calidad El mejor sabor Todo fresco Recién hecho Y la fruta Bueno pues la fruta Ahorita La vamos a entrar Ahí está Y bueno Antes de despedirnos Saluditos Aquí en más Bueno pues A mi señora madre Ahí a mi hermano Alan A la buena Laura A mi sobrina Alana Ya andas ebrio No ando ebrio Andamos todavía Allí a medias tintas Todavía no nos logramos conectar Llegó ebrio Llegué ebrio Y aquí ya Ya me la curé Ya andamos Sanos Saludables Y pues recuerden que Yo los quiero mucho Los quiero ver tomar Pero con moderación No No esa es mi frase De los últimos programas Saluditos hasta el Estado de México Y bueno Antes de que siga diciendo Más incoherencias Y aquí Marcelino Se ataque de risa de mi Déjame te digo que Yo soy Odín Solórzano Esto es el coctel Nos viste en Colimote TV Y estamos disfrutando En el mejor lugar Comala ¿En dónde? Pues en el Los portales Lugar típico Saluditos Salud Alvela Y saluditos Y hasta la próxima Saluditos hasta la próxima Saluditos hasta la próxima